Nos encontramos en el foro de Tavio, Cundinamarca, Vía Termales del Sipa, un lugar turístico del municipio. Este lleva varios años abandonado, se puede ver que es un espacio grande que se podría utilizar para alojar varios artesanos que aún comercializan en la calle. Pero se ha vuelto un gran foco de inseguridad porque se consumen y venden alucinógenos en este lugar, ya que tienen muy poca iluminación y vigilancia. Los habitantes del sector se quejan pero no han recibido alguna respuesta por parte de la alcaldía. En este lugar también se realiza el Festival del Torbellino, un festival nacional y no se ha modificado para que los turistas lo visiten. Por eso estamos pidiendo ayuda para que la alcaldía o algún ente del estado nos colabore para poderlo arreglar y que sea un lugar turístico.